Hola, muy buenas Ok, hoy empezaremos una serie sorpresa Ustedes en los comentarios me tendrán que dejar Voy un poquito logueado Tendrán que dejarme Que serie piensan que dejar Hoy voy a hacer survival Es una casa aérea por lo que ven Voy a jugar con unos amigos Voy a hacer una habitación Luego acá tengo otra que sería la principal Bueno, vamos a estar construyendo un poquito Bueno, no, de hecho Mira, vamos a explorar un poquito el mundo Vamos a dejarme Tengo, por lo menos tengo El minimap, el optifine No me lo alcance a descargar Pero la verdad es que no creo que lo voy a necesitar Voy a ponerle un poco más Casa Lo siento, se me viene un poco mal Pero es que Tengo gripe o como se lleno A ver, casa Va muy Muy labia Bueno, pues ven Añade Tendré una pista De lo que va a ser la serie Acá no son ni una Acá también hay otra Por ya Hay árboles Hay más pistas Hay más de piezas Pero Ahorita lo que voy a hacer es mi mundo Que ya lo estoy construyendo Actualmente la casa No quiero construirla ahorita en directo Bueno Les voy a dar Otra pista Ven esto Esto Ahora ustedes adivinen Vamos a empezar A construir un poquito más También Vean esto Quiero preguntar Cómo arreglar este bug O lo que sea Glitch Lo que sea Que no quise activar Que es Que Acaban de ver Que procesé Mi madera Ya está en su madera procesada Por ejemplo Quiero ponerla Aquí Ah no Podría Vamos a seguir Ponciendo un poco Si les aburre la construcción Miren Hay más pistas Todo tiene una pista Aquí Ustedes van a ¿Quién conoce eso? Empieza con P Termina con N No No es P Adiós Adiós Madera Adiós Madera La verdad es que va a ser muy cortito Y pido Que por lo menos Pueden hacer esta serie Les pido unos Quintos No 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 likes No Yo voy a hacerla Yo voy a grabarla Son mis primeros episodios Minecraft El mod Sorpresa Vamos a ver En casa Ok Eso Eso Y pues Y pues A ver Voy a ponerlo Ok Ok Voy a hacer una habitación Ok 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tunes 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 No Quiero esta clase especial Bueno 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 Como Voy a ver Cuando No Windows 8 Como ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? lo que no es mi K yo creo que lo vamos a dejar un poquito mas ah esta ya como dije es especial como sorpresa ahi tengo otra ahi pues ustedes me dicen ustedes me dicen si quieren hacer alguien bueno no pero quisieras que adivinaran los que me estan viendo este video esta subido el 6 de noviembre pero lo voy a subir o si lo voy a subir al mismo dia si puedo no que se acabo pero ya listo y y y y y